Soy Silvana Llancola, ingeniera agrónoma del INTA, del Centro de Investigación de Economía y Prospectiva de INTA de allá de Buenos Aires, y estoy coordinando el proyecto Fontagro, Control Sustentable del Vector del HLV en la Agricultura Familiar en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Estamos aquí de gira, desde el año pasado que estamos visitando distintos sitios, distintos lugares donde está afincado el proyecto con la instalación de lotes demostradores de manejo integrado de plagas en cítricos, y en esta ocasión estamos aquí en San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina, y tuvimos una interesante reunión hoy, que también la pudimos transmitir virtualmente al resto del equipo en distintas partes del país, y ahí los técnicos de los distintos temas presentaron sus avances y resultados y toda la trayectoria desde que comenzamos, allá por septiembre-octubre de 2019. Hola, soy Aguirre Alcides, trabajo en la Estación Experimental del INTA de Bellavista, y bueno, la verdad que estamos hoy acá en San Pedro visitando el lote de mostrador, de acá en el productor Juan Carlos Capó. La verdad que la impresión que nos llevamos es muy gratificante, en la condición que está el lote, digamos, se ve muy buena la sanidad, y la verdad que es una jornada sumamente enriquecedora, la verdad que yo no conocía esta zona, y bueno, lo importante es el intercambio que tuvimos con los integrantes del grupo de acá, de los técnicos de San Pedro, que nos informen, digamos, todas las acciones que hicieron, tanto de comunicación, de investigación, de los monitoreos, las intervenciones en el lote, cuál fue la relación con el productor, la verdad que todo eso es muy enriquecedor, digamos, y también le sirvió a todos los integrantes de la plataforma, ¿no es cierto?, ya que todos estuvieron presentes para poder ver eso. Un productor muy abierto, que bueno, le gusta que vengan los ingenieros del INTA, y yo justamente le preguntaba si, bueno, cuando el proyecto termine, si él va a seguir los aprendizajes y la experiencia que ha vivido acá con estos cuatro años, estas cuatro campañas que estamos monitoreando e implementando estrategias de MIP, y bueno, justamente le decía que no pierda el contacto, que mantenga todo lo que pueda, y ante cualquier duda que se siga contactando con los técnicos. Algo que quisiera agregar es que mañana vamos a tener una reunión de equipo durante la mañana, hasta el mediodía, y ahí vamos a trabajar sobre la planificación de acciones en donde vamos a hacer hincapié en procurar el escalamiento, es decir, nosotros tenemos que intentar este año hacer devoluciones, no solo a este productor, sino convocando a instituciones y productores vecinos, y mostrar cómo nos fue, e invitar a que se sumen, porque lo importante de todo esto es alcanzar un buen nivel de escalamiento de la propuesta de manejo integrado de plagas. MIP, Y. Gracias por ver el video.